Tu viva la vida, tu cita no quieres llevar Tu trasplazo en la cintura, Dios es que no eres tan Tu paso a la nube, paso a la cinturita, si es como va Vamos ya, volvemos y te envíe Tu paso a la nube, paso a la cinturita, si es como va Vamos ya, volvemos y te envíe Tu salve de la bandolera, hoy nos vemos en la carretera Ya camina el tiempo a la cera, que el que no vaya a ser como fue Ya domina la campela, los tacones y la pucera Increíble la tramequera, matando a mi tiempo a la cera No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Tu salve de la puerta, se libera, que ella es carrera Ella es en toda, una crema Vamos ya, volvemos y te envíe Aprovecho la vida que la vida sola es Vamos, volvemos y te envíe Aprovecho la vida que la vida sola es